Tierra hermosa, que el cielo bendito, y natura, le dio su esplendor. Hija del majestuoso y verde Yaracuy, Yaritagua, agradecida por adoptarme en tu fértil tierra, por la estadía de todos estos años, admirando tu esplendor natural más representativo, y que chévere fue haber llegado hasta su cima, el Cerro La Matica, o Capuchino Popularmente, por conocer gente tan culta, noble, talentosa en las diversas artes, totalmente complacida al respirar la pureza de tu aire, caminando por tus senderos y por las angostas calles de tu casco histórico, pasear en el tren, visitar tu biblioteca y la Casa de la Cultura, disfrutar de las frecuentes actividades cercanas a la frondosa Plaza Bolívar, teniendo la suerte de encontrarme con la pereza, o una rosa de montaña, del bullicio de las loras y otras aves que revolotean en las palmeras. Lucía te envuelve con su manto y te bendice, grato fue conocer su historia santa, que cada 13 de diciembre se hace honor, iluminando el cielo con el tradicional árbol pirotécnico. Hoy me voy de ti y de este estado con paisajes maravillosos, que me albergó viviendo momentos únicos. Me llevo los bellos recuerdos, el delicioso sabor de la chicha guaremal, las excelentes tertulias musicales con buenos amigos, la sombra, la frescura del árbol de mamón, y la casa que me cobijó junto a mi esposo Rodrigo. Nuevamente, gracias te doy, diciendo un hasta luego, porque siempre, muy cerca, estaremos. La llorada zona de la piel, su morena, pone en sus hogares la nota por así, y con su belleza ingerda y serena, el amor nos brinda su porte gentil.